Un sistema de información geográfica es un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes que permiten la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modernización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más eficaz. A raíz de esto es importante llevar la asignatura de Geotelemática. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar datos geográficos para la resolución de problemas ambientales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el entorno geográfico utilizando bases de datos geográficos para generar nueva información con el soporte de los sistemas de información geográfica y la geotelemática. Le damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.